La parte más importante ¡Chamso! ¡Chamso! ¡Ah no! Eso no ¡Baaaaaah! ¡Manuel Tuanes! ¡Oh Manuel! Estamos donde Álvaro Son aproximadamente las 20.43 ¡Oh Manuel! ¡Oh Manuel! ¡Oh! Dime cuenta de tu chica que anda por acá Está muy guapa No, no la he visto Entonces vamos a... Queremos darte el video Para grabarte un pedazo ahí No me voy a quitar esa barba Con tu música de fondo ahí No me voy a quitar esa mierda No me voy a quitar el video No me voy a quitar el video Un minuto después de estar tomando alcohol A ver que sale Ah las presentaciones Espero que estés bien Te presento mi futuro La mamulona Y la de litro 473 mililitros ¡Un litro! Vea lo que te estás perdiendo Un litro imperial Ya llevo yo medio Ya así Entonces tenemos como 4 o 5 litrillos Cuando lo terminemos Ahí vamos a ver qué pasa No sabes, es un medicamento Bájalo, bájalo, bájalo ¿Vos darte ojos ahora? Sabor, sabrosa La imperial entonces ya no se puede ¡Qué cerdo, bájalo! ¿Qué, ya? No, 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 no Te parece ser el modelo, el modelo ¿Que lo sufrimos? ¿Están muchas cosas Los cuadritos Un día mamá serrata se compre con papas cervezas Ajá Y entonces papas cervezas No es eso 이랑 me dio manos para hablar LL JUEPUTA que me digas un jUEPUTA yo contaba como cuando estaba en una casa de Germán y que el papá de Germán dijo que se mandaba a callar porque no dijera tanto hUEPUTA estamos como a la una dígale a Juan Carlos que no es tanto hUEPUTA es que estamos hUEPUTA es que es hUEPUTA estamos huegando play estamos huegando play Lo que fue de cómo vas a llegar y un año Porque no nos va a estar invitado Porque el último mes que fue de la casa O sea, extrañamente cuando llegamos No nos pasa el portón Ni siquiera me va a hablar el portón Supuestamente por usar el pelo No, este Mentira Y esa vez está así Llega el amarillo de Germán O sea, llena de paparazos Germán, dice papá que si pueden hablar más bajito Y que si le puede decir a Germán A Juan Carlos que no diga tanto La perrita de Germán tiene parásitos Mi perra es toda Ay, yo tengo perro Se llama Pancho Pancho, Milú, Álvaro tiene como cuatro Y Pablo es una perra en cinco Pablo está medio Sabor Y entonces tuve que ir hasta la casa de Juan Carlos Y pagar taxis para poder llegar Porque no tenía nadie Yo te dije No tenía nadie No tenía nadie O sea, no No, no Ya le va a parar Ay, yo te voy a hacer Ay, yo te voy a hacer Ay, yo te voy a hacer Ay, qué vas tocando ¡No, no! ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Me parece? No, porque parezco el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo? ¿Me dijeron? ¿Me dijeron de su rico compañero? ¿Qué? Mala, Juanca, ¿por qué tú estás? Juanca, ¿por qué estás detrás de la pared? ¿Qué? Estaba grabando, el pobrecito Gracias a sus sentimientos, ¿por qué? Lo siento, pero el que se va para limón ¿Por qué me mortificaron? ¿Por qué me mortificaron? Ah, el que se va para limón ¿Algo convencedora? El que se va para la viñadora ¿Ah? El que se va para la viñadora ¿Qué es la viñadora? Juanca, venga, sienta Oh, man Un momento, man Te estamos botando todo, ya, espérate Juanca Quíteme, quíteme Es que no quiero pegar Sabor, sabor Así Man, no, en serio, chile, ¿no? Un poquito más Me lo hice un 2 de octubre ¿Qué era la hora de los niggas? Hay que ganar Juanal, manda Boca Ya sobre todo ¡Y ahí hay concierto grande hijo de put CanIZIP 어떤 Maní no, no, ¡canko! Todos mis demás Te duro esto mucho ee, se asustaron No, no, yo quiero salir. No, pero ahora es retrospectiva. No, pero ahora es retrospectiva. Sí, sí, yo no me he compitido. Pero ahora es retrospectiva. Estúpido, o sea, no puede ver si no es. Ya me molí una impedida a la mano de esa jodada. Si no, me cobramos un montón por hacer licores. ¿Por ganar las noias? No, no, una licua puta. Ah, no. Ahora hacemos un coche. Hola, es David, mi amor. Ah, chico. Sí, que le quiere ver. Por favor. Manuel, ¿y Fanny qué? YPJ. Fanny. Se la apretó Germán también. ¿Te apretó Germán? ¿Te apretó Germán? Sí. ¿Te apretó Germán? Sí. ¿Te apretó Germán? ¿Qué? ¿Te apretó Germán? ¿Qué? ¿Te apretó Germán? ¿Qué? ¡Pilín! 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 ¿Te apretó Germán? ¿Qué? Sí, una vez, cuando el cumpleaños yo. ¿Qué te pasa? Todas las mujeres, todas las 10 años. No, no, yo no estoy viendo por ella. Porque el número no. Porque yo me apreté. No sé. Ay, mira, mira. En tu honor. En tu honor. En tu honor. En tu honor, Manuel. En tu honor, Manuel. ¿Qué, Juan Carlos? No, doy. En tu honor. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué? Vamos a tocar y todo y ahí. ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Quién querrís? ¡Pilín! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si por vara se te ocurre escribirme es Pablo Barquero Todo Chiquito con B grande y pegado Me gusta Pablo es todo chiquito Pablo es todo chiquito No, Pablo Barquero Todo Chiquito Le costa todo álvaro Te digo este blancho Le costa todo álvaro Si sabes que se te buscan un golpe Y te lo voy a pegar No, 22, 22 ¿Has gustado bien? ¡Uy! La caja ¡Livea! 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 ¡Es súper gubón! ¡Muestro! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mira, mira! ¡Me mandé el libro! ¡Ey! Yo me mandé uno de esas barras Aquí hay otros dos No hace mucho la verdad ¡Hola, Manuel! ¡Ah, ve! Yo uso antiojos Y se puso un alete ¿Enseñaste el alete? Madre, no se ve por la luz Espérate a ver un toque Madre, herman, ¿es ahora no tiene luz? Es que no se ve ¡No! ¡Ah, qué se ve, madre! Ya tan payaso Madre, ¿de qué estábamos? ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué querían hacer aquí, humorista? ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Habla de qué? ¿Era de francés o algo así? ¡Ay, puta! ¡Ah, bien! ¡Díguese, cállate! Pues eso es lo que quería enseñarte, Pablo ¡Díguese, cállate! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya! No sé, tan guapo No, sí, ma' ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Es que estamos suponiendo que vas a la cámara! No, no, no... ¡Dichoooooooooooooooo ¡Me veo vuelo a la mitad! Madre, por cierto No, 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 Juanca salió con tu hermana Madre, tu hermana está muy grande Alvaro todavía está con Sofía, felizmente Juan Carlos con Catalina Pablo con la mano derecha Yo ambidiesto Juan Carlos aquí todo el día A veces llega diciendo que le duele mucho la espalda Yo le digo, ah, me dejé de jalársela Mira, ve que montón de nubes hay Ve que montón de nubes hay Manuel, para el matrimonio Yo me llevo ante el síndrome de éxito ¿De las qué horas? ¿De las sin sonoras? Yo me llevo la tanga ¿De qué es de mi gordo? ¿De mi gordo? ¿De mi gordo? Sí, de mi gordo ¿Qué es? ¿Mani gordo? ¿Quién es tu gordo? ¿Mani gordo? Sí, 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 sí ¿Qué es tu gordo? El brando árgaro ¿Qué gordo? ¿Qué gordo? ¿Qué chunguitos? ¿Qué gordo? ¿Qué gordo? ¿Qué gordo? ¿Cómo están las puñadillas? Las hermanos, ¿sí, hermanos? La de Superdispensa ¿Vos sabías que es la Superdispensa? ¿Fue el primer Supermercado en el país? ¿En serio? Bueno, no, afronta la camarilla Yo soy tíos porque si no, no veo lejos Manolo, ahorita te dejamos para ir a ver noches de clímax Es bien sabido No sé si lo sabes, lo preferimos mil veces, perdón Y grabar un video para vos Aquí es una puta pelero más y más Y la gente hacía así Yo nunca caí en ese cuartito Ay, ay, ay Cuidado a las botellas Cuidado a las botellas Como aquí es un puta pelé Así, Manuel Le metió cosas y saca cosas Ah sí, Manuel, hemos madurado mucho en los últimos años La vida nos ha hecho ovular Mowular 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 Mowular, sí La vida nos ha hecho ovular Pensando en tu primo Es primo Saúl Mow, es una latica Mowular Es un poquito latica Mow, pues tan bueno Es primo Saúl Todo el día No Casi con el tuco Sentado en el tuco Sergio se alejó a nosotros Yo en estos momentos Y se me cae mal la verdad Yo nunca lo olvido a ver Mow, porque qué Entonces no le significó nada Ya, ya, ya No vas a ver Si Ivanka lo defiende Porque vi Vos sabes Yo lo veo que hacer en México Porque el madre pasa muy pichaceado en la U Pero el Eso es cierto, ma Todos pasamos pichaceados Pero se acabamos Mow, no me peinan Ya, ya, ya No me pasa muy pichaceado Pero se hizo logrado Cada seis meses Que vamos a ver Vasco en vacaciones Y a menos invitándome Más de vacaciones No, no me gustaba No, no me gustaba Y si te invito Es que te invité Lo último que fuimos Aquel paseo a la finca Te invité No, me andaba Haciendo un mierda ¿Cómo quedó Prodo? ¿Cómo no jugaba? Ingeniero en electrónica Prodo quedó Pro necesitario Prodo se fue a la semifinal Ingeniero en producción Ingeniero en producción Millante Yo no sé qué más Pensando Ingeniería en biotecnología Ingeniería en biotecnología Ingeniería en biotecnología Cuando luego llegan los semifinales ¿No sabes si la ganó? No, no, no Nos quedamos a otra emisora Salza, salsa A bailar salsa A bailar todo No, no, no ¿Qué significa para vos? Gabrielita Loaiza La hermana de Alejandro Entonces madre La vas a llevar a la cámara Un día al gimnasio Yo la veo cada vez que voy al gimnasio La veo y Vela al top Está mejor que nunca Está mamando Vamos a ver si la puedo grabar ahí O por lo menos Le pido unas fotos a Alejandro O algo Está payaso Te vas a llevar a la cámara No le prometas barras Que no podes Tal vez más No ¿Qué da un toquecito? No Ahí Un mensaje para Manuel Jiménez Alfaro En los años que te llegué Carpejo A ser campeoncito Con Guima No vas a estar aquí Lastimosamente Para emborracharnos En las ruinas ¿Cómo te llamas? Grabé un disco Ahí te lo mando Con la chica Que No he tenido el gusto De conocer Y mejor para vos Que no la haya conocido Y si no al dato Y me la gano No 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 necesito Si sueño Ma De la gente ¿Cómo le dicen en latin lover? De inglés Está tuanis ¿Cuál gente de inglés? He salido con Carlos Y Diego Renato Gracias Todo tuanis Ahí el partner Te deseo lo mejor Ma De cualquier bar ahí Me estás Todo bien Aquí todo bien Soltero Pensando en el sexo Alcohol Y rock and roll Todas las 24 horas Te voy yo Sí Te estoy enfocando a vos No creo que vaya a Pablo De verdad De verdad De fo Eh Porque voy más que mi amor Que te Habla más duro Te hablo más duro No, no Te deseo de De éxitos En tu vida Espero que Que vaya bien Que Ya, ya, ya Que tengas canse De De lograr todos tus sueños Y que De que sea tu vida Allá o acá Bueno Que sea lo mejor Pero tienes que venir Sí, sí, sí Para Para Es que está ilegal todavía No, además Me digo La vez pasada Ajá ¿Está el turista? Sí Bueno, ya terminamos todos Ya no, falto yo ¿Nadie más? Ya estoy yo No, no Estamos oyendo la peor música Salsita Básicamente lo mismo ¿Qué puedes hacer repetir Todavía es lo mismo? Te deseo lo mejor Este ensalador me lo regaló Germán Claro Una botella vulgar Ahí va Juan Carlos Es que me lo robé De las cabinas De mi tío Uy, idiota ¿Ves lo que? ¡Páralo, páralo! Ahora estoy fumando Luquín Porque cree que si fumo Esa hora es más hombre Ahorita dentro de un par de minutos Tendremos el striptease de Germán Se va a mandar A petición de Juan Carlos ¿Sabes qué te va a mandar? El avión El avión El avión El avión El avión Se va a mandar El avión No te iba a mandar Ni mierda Ah, ni mierda Monster of shit Of shit No te iba a mandar Ni mierda Si no, ya lo presento Ah, Pablo ¿Qué va a bajar? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir allá? Ah, en el tronco Aquí está acercamiento Ya que mi despedida fuera algo más espectacular y notorio Así que me voy a encendiar la mano Eso es lo que se llama Seisorget No, no, no Man, control Ya perder el control Manel, nos hemos pegado buenas echadas Y salimos